¿Por qué tú me quieres robar? ¿Escuchas 31 Pilots? No, antes lo escuchaba. De chiquita lo escuchaba y hacía coreografías con mis amigas, nos poníamos a bailar. ¿Y de qué coreografías? Bien. O sea, de que una bailaba y nos sentábamos. Y al final de que yo te doy un 8, yo te doy un 10, así. Es que yo también vivo en Hermosillo. Pero no te voy a decir por dónde vivo hoy. 500 personas. ¿Jugas Fortnite? No, antes jugaba. Y no está mal ¿Por qué me seduce como animal? Tengo razón. Solo disfrutan, solo disfrutan. Uy, la bestia. Se me cae el móvil. Gracias, Jorge. Jorge, ¿te llamas? Ay, no quiero sumir a todo like. Jorge. Hola, no me haces caso. Hola. Sí, yo le hago caso a todos. Vamos. De rosas. Gracias por la rosa y el TikTok. Andas con todo Jorge. Qué bonita estás, gracias Una vez más Dice el Maverick Qué cosa, que me quita los lentes Bueno, sí, bye, bye, Brian Rosas o monedas Es lo mismo Que no Está susurrando Ya, ya, pues ya Tienes linda voz, gracias Lo vas a apagar Qué cosa O sea, acabar el live ¿Por qué no me haces caso? Si te hago caso, Edwin Si llevas como una hora en mi live El en vivo Ah, ahorita lo voy a terminar ¿Cantas? No Hola, XR Hola ¿Cómo te llamas? Eduardo Ah, pues ahorita estabas tú aquí Gira tu cabeza hacia un lado Te vas demasiado tierna ¿Cómo? Así Ya me voy, bye Adiós Mañana tengo examen Suerte, bro Te voy a dar mi dirección y todo Está súper tu camisa Muchas gracias Échate un gorito Échatelo tú ¿Quién es la niña que está atrás de ti? La niña que se murió aquí Gracias 6, 6, 5, 5, 5 ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Te voy a vivir Buenas noches Estoy triste ¿Por qué? Gracias, Vale Oye, el último ¿Por qué hace Fernanfloo? No lo odio Pero me parece muy castroso O sea, como que grita mucho su voz No sé Simplemente no No, no me creo Pobre cuello Así Le vas a dar a Chivas No le voy a ningún equipo No le entiendo al fútbol Soy de Sonora Gracias Edwin ¿Qué dicen? Ya me saldré No me pelas Jimmy Brian, tú sabes que los comentarios van Así Eh ¿Qué, qué, qué? Porque mi familia me odia Y encima me sinceré con mi papá ¿Cómo que te sinceraste con tu papá? Papá Pero tu familia no te odia O sea Tú lo sientes así Pero pues tu familia te quiere mucho O capaz Si No hay su forma de demostrarlo ¿No? ¿Te parece una prima de un amigo? ¿Cómo se llama esa prima? Capaz si soy yo Gracias Dormin Gracias Blackbird De pelas Buenas noches Yo soy único para ti ¿Qué? ¿Qué dices Brian? Yo también soy de hermosillo Qué padre amigo A la bestia Blackbird Agarraste Viada Por siéntate Ya va a llegar ¿Por qué las rosas? Porque es aquí Un Como un reto Para que llegue ese Se ayude Gracias Blackbird Soy de Sonora ¿No tienes sueño? No Todavía no ¿Openheimer o Barbie? No sé qué es Open Jaime O Himmer ¿Qué dicen? ¿Qué piensan estos güeyes Que te preguntan De dónde eres? La verdad Soy de Sonora De Hermosillo Ya no lo voy a repetir Y si lo repiten Alguien que lo escriba Porque ya me hebraron ¿Qué horas hay? Las 12.50 Yo soy de El Salvador Qué padre amigo Saludos Mayeli Gracias Dormin Voy a poner un desafío Mejor Para que me las cuente Más Otro igual de 100 Tus besos Nunca has sido Una iglesia ¿Sí? Sí, sí Sí, sí ¿Me bautizaron? Oye Si me dicen Que eres hermosa Con todo respeto No te incomoda Siento yo que no Mañana se es live Temprano Sí No sé No sé La verdad Probablemente No sé No sé si voy a ser live Mañana Pero La otra semana O sea No sé si vaya a ser Un día de estos Que probablemente sí Pero la otra semana El 18 Y el 17 Voy a ser live Y el 17 Voy a ser live Como a las 8 De la mano Puedo ser llegando Pero Esos 10 Son de que Segurísimos Que voy a ser Lo que voy a ser Solo Todavía Todavía Gracias.